Oye la pata, espera la pata Si la va a ser el cual Quien no me da pa' Si la va a ser Quien no me da pa' ¡Oh! Ahora vale la cuja Se va a empezar en comer Ahora se pone la de los coches ¡Mira! Yo lo sé Uh! Hey! Oh Oh Good 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!